¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí también tengo la carta que me ha mandado mi personal shopper y voy a abrir esto porque tengo unas ganas que no me aguanto. Es más, me voy de viaje ahora a Madrid dos días y he pensado que igual hay algo aquí que puedo todavía meter en la maleta. Y pone, querida Alba Lucía, efectivamente soy Berta, tu mejor personal shopper. Estoy encantada de saludarte. He estado recabando información sobre tus gustos, manías, carencias y demás aspectos de tu personalidad para poder dar con el primer y mejor lo quieres para ti. En verdad sería look. Quieres. Te explico un poco. El outfit que he elegido consiste en tres prendas de ferviente actualidad que te harán brillar mientras tú sientes que pasas desapercibida. Increíble, ¿verdad? Desde luego, qué paradójico. Lo vas a entender en cuanto abras el paquete. Es una combinación perfecta entre luz y oscuridad. A ver si me va a volver emo, que yo fui emo. O lo que los mediocres, como tu hermana o tú, sin ir más lejos, llamarían ficha de dominó. Vale, ficha de dominó, para mi entender, quiere decir blanco y negro. Pero fuera prejuicios. He apostado por la dualidad entre el blanco y el negro. Entre lo cómodo y lo putiglam. Lo cosy y lo incómodo. Entre el frío y el calor. En definitiva, entre Logroño y Murcia. Me ha hecho como una mezcla. Logroño-Murcia, calor-frío, putiglam. Creo que me voy a encontrar algo raro aquí, por lo que estoy pudiendo comprobar. Así vas a encontrar una prenda de abrigo muy acorde con tu nueva ciudad. Una bien fresca para que no te olvides de tus raíces. Y finalmente, un toquecito chic que te hará salir de tu zona de confort. Como puedes imaginar, vas a ir en la gloria bendita. No sé, alguna chaqueta o algo así. Algo fresco para que no me olvide de mis raíces. Ha sido capaz de comprarme una sandalia. Os lo digo, y la mato. Y un toquecito chic que te hará salir de tu zona de confort. Una falda o algo así. No lo sé. Vale, estoy deseando que rompas moldes y cuellos. Cuando se giren a mirar todos y todas al verte pasar. Ah, qué bien. Voy a pasar desapercibida, por lo que veo. Dale, bombón. Vístete y pártelo. Espero que te guste mi elección y te quedes con todas las prendas. Aunque ya sé de antemano, malotita mía, que una de las cositas es un fail. Guau, qué bien. Nos vemos en las pasarelas, cariño. Claro que sí. Deseando empacar tu próximo, en el fondo lo quieres. Tu personal shopper que te cuida, te ama y lo que es más importante, te viste. Y recuerda, no pierdas nunca. Y recuerda, recuerda. El recuerdo me lo voy a quedar para mí. Me voy a guardar la frase final para mí, porque es muy bonita. Pues nada, aquí tengo el paquete. En este caso hemos elegido Bershka. Y tengo muchísimas ganas de abrirlo. Voy a hacerlo ya. He hecho mis cábalas, pero yo creo que no he acertado mucho. No tengo ni idea. La verdad, esto es sorpresa total. Ella lo ha pedido con su cuenta, yo lo he pedido con la mía. Y lo hemos mandado ella a Logroño y yo a Murcia. Así que vamos a ello. Voy a abrirlo ya. Unboxing aquí en directo. Mirad, lo voy a abrir efectivamente a mi estilo. Bueno, como veis tengo por aquí detrás. Esta es mi casa, pero la decoración no es mía. A mí esas figuritas también no me gustan, os lo digo ya. Uy, estoy tocando un jersey. He tocado un jersey. Lo primero es un jersey. Una talla S, de momento. Todo bien, todo correcto y maravilloso. Ah, bueno. Uy, este me encanta. Uy, mirad. Mirad. Ahí por ahí tiene un enganche. Y eso me da mucha rabia. No me quedo yo un jersey de 19,99 pavitos. Con un enganche porque no me da a mí la gana. Eso no puede ser. Pero me encanta porque es en plan ancho, largo. Y tiene pinta de quedar súper guay con unas botas altas. Me encanta. Y me he comprado unas botas altas, por cierto. Ay, pero el enganche me da muchísima rabia. Chulísimo. Pero este no lo había visto yo. Vamos a levantarnos. A ver por dónde me queda. Vale, no me tapa el ratoncito número... Lo que quiero decir es que esto quizás es porque... Vamos a ver, es que mi personal shopper sabe mucho, es muy lista. Porque yo le dije el otro día que tenía unas mallas así en plan polipiel. Y necesitaba como un jersey largo, pero que tampoco fuese larguísimo. Y este es perfecto. Pero ella me dijo que de negro todo no, porque el negro ya estaba muy aburrido. Y me lo ha comprado negro, ¿eh? Pero me encanta. Esto me encanta porque es un básico. Aquí no ha arriesgado la chica. Oh, ya sé que era lo que no iba a valer. El otro día fui a comprarme unas botas a Verska y ella me dijo que había visto unas y tal. Yo el otro día le dije, las que tú me has dicho, digo, esas no me han gustado para nada. Digo, pues que la tela es súper dura, no sé qué. Y eran estas. Que no me las llegué a probar. Y el caso es que no son nada feas, ¿eh? Son muy chulas. Son chulísimas, la verdad. Son unas botas muy altas por mitad del muslo. Pero mirad la tela. Es así como de malla durísima. O sea, es elástico puro y duro. Me da la sensación de que esto es como muy gordo. Entonces me hace la pierna más gorda. Y la verdad es que no me gusta mucho ese estilo. El tacón es súper chulo. Y la verdad es que lo que es la forma del pie la hace bonita. A ver, son muy chulas. Pero a ver cómo me quedan puestas. Eso sí, estas sé que no me las voy a quedar porque encontré otras en Verska que ya os enseñaré más adelante. Chulísimas. Cuestan 45,99 y estas son la 38. Daya es la 38, pero las otras, para que no me haga el pie así como tan grande y como vi que me valían, me compré un 7 y me están muy bien. Pero bueno, está muy bien. Es arriesgado, me gusta. ¡Guay! Esta está chulísima. Esta no la había visto yo. ¡Qué guay! Me encanta. Bueno, esta me encanta. Y con el jersey me encanta. Esto puede ser que me lo quede. Me está gustando mucho. Esto es chulísimo. Aquí mi hermana sí que me conoce, ¿eh? Es una falda de polipiel también que lleva un cinturón incorporado que me parece espectacular que lleve ya el cinturón. Es la talla XS, que la veo pequeña, ¿eh? Y cuesta 17,99. Y es en forma un poquito de A. La verdad que es chulísima porque la tela, como os digo, es así polipiel, pero no es como súper elegante porque el tema de las cremalleras estas pues rompe un poco. A ver, el look me ha encantado. Cuando ella abra el suyo no sé qué va a decir de mí. ¡Madre mía! Ahora lo estaréis viendo vosotros, pero he arriesgado en una cosa, en otra no. No, el pan... ¡Uy! Lo he dicho. Lo que le he comprado para la parte de abajo no sé si le va a valer, si no. Estoy un poco... A ver qué tal todo. Os enseñaré por aquí cómo ha quedado el look y si me gusta o no, pero yo así de primera os digo que me encanta. Y que Berta tiene un ojo que, desgraciadamente, yo quizás no tenga. Soy la del maquillaje, la que le gusta más el maquillaje y ella la moda. Y entonces yo no puedo competir en eso, chicos. ¿Qué vamos a hacer? El jersey espectacular. Me encanta, súper gordito, ancho y la largura es perfecta para las botas. Y mirad la falda, por favor. Mirad la falda. Me aprieta como un demonio. Pero como un demonio no es mi talla, por supuesto. Me está cortísima porque no me cabe. Me la tengo que subir hasta aquí. Como os estoy diciendo, esto no está bonito, ¿eh? Está un poco cortito. No, 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 no. No ha acertado Berta en la cara, ya está demasiado corta. Pero bueno, el jersey me encanta. Y ya por último las botas que os las voy a enseñar. Porque es que esto de hacerlo solo es muy difícil. Ahí lo estáis viendo. Que la altura es muy buena, eso lo estamos viendo. Pero se me hace aquí como unas arruguitas feas. Os las voy a enseñar con el móvil de cerca para que lo veáis. Pero bueno, lo que es el look era muy guay la idea. Pero la falcita ha desaparecido porque se me ha subido hasta el cuello. Mirad, la altura está genial. Espectacular y maravillosa. Pero mirad, hace arrugas en todos lados. Aquí yo no puedo tirar de esto más para arriba. Se me hace ahí la arruga. No creo yo que esto luzca mucho. Estaban manchadas, por cierto. No las veo muy bonicas, ¿eh? Que como veredicto final de todo esto me ha encantado. Uy, me encanta que me hagan looks. Así yo no tengo que pensar. Sobre todo me gusta eso, que no me ha comprado prendas sueltas. Una camiseta y un jersey. No, me ha comprado para hacerme un look completo. Así que estoy maravillada y encantada. Ha llegado mi turno. Y lo que voy a hacer lo primero es leer la carta que me ha enviado mi personal shopper. Nos la hemos mandado por correo electrónico. Es que vamos, más profesionales, imposible. Dice, querida Berta, aquí llega tu peor pesadilla. Digo, tu personal shopper. Bienvenida a este challenge de looks que ya veremos si es el primero y también el último. Porque por las pistas que me has ido dando, creo que voy a querer matarte. Y luego quemar la ropa que has elegido para mí. Muy pesimista la hermana. Como siempre, la hermana pequeña ha sido discreta y ha elegido un look realmente ponible. No como tú, que seguro que me has hecho la jugada del siglo, bombón, que nos conocemos. A ver, efectivamente, o sea, nos conocemos muy bien y sabemos que aquí la arriesgada soy yo. Pero yo siempre con cabeza no lo he hecho apuesta para fastidiarla ni para que no le guste al revés. Sí que es verdad que con mi look va a tener que arriesgar un poco, pero está dentro de, yo creo, que su medio zona de confort. También te digo que este look que he creado exclusivamente para ti, quizás no parta cuellos. Pero te aseguro que no dejará indiferente a nadie. Vas a ir glamurosa, como tú sola y un poquito cookie. De cucaracha. Pues esto claramente va a ser todo negro, va a ser todo negro. Una cucaracha, que bien. Más bien una cucaracha espacial de la NASA. Suena estiloso, ¿no? Espero que te encante y que no tengas que ir a la tienda a devolver nadita. De hecho, si así fuese, dímelo antes para quedarme yo una de las prendas, por fin. Ah, eso está bien porque significa que a ella le gusta. Y yo confío mucho en el criterio de estos últimos años de mi hermana. Porque ella tuvo una época en la que primero era pija, luego se vestía así como si fuese emo. Bueno, las cosas de verdad rarísimas que decía, pero tú eres mi hermana. Unas cosas que no iban bien. Se hizo aquí así como un pollo, una creta. Que no, que no iba, no iba bonita. Que te amo, gózalo como tú sabes. Pues esta ha sido la carta de la hermana y ahora lo que voy a hacer es abrir el pedido que mi novedad. La única pista con todo lo que me ha dicho, que parece que me ha dicho mucho, pero no me ha dicho nada. Va a parecer una cucaracha, verde-negro. Es que llevo unas uñas que no está la cosa sencilla. No sé si haremos coincidido en algo, ¿no? Ay, no lo sé. Muy bien, muy bien. A ver, mira la prenda que estoy viendo. O sea, estuve a esto de pedírselo a ella. A la... Ay, la loca esta. Ay, la loca. A ver, os voy a enseñar. Mira, lo primero. O sea, a ver, a ver, me encanta el estilo porque se da un montón esto que está transparentoso, manga bullonada, puñito aquí al final. Pero el cuello este, a nosotras dos y a nuestras parvillas, no nos favorece en exceso. Pero, eh, las dos lo hemos llevado alguna vez. Qué guay porque tiene un top cortito por aquí. Qué chulo. Es muy chula, ¿eh? Lo que pasa que sí que es verdad que yo así la veo y no me la compraría, pero por eso. Más que nada por el tema del cuello. A lo mejor queda bien, ¿eh? Me ha cogido a talla S y cuesta 22 euros con 99 céntimos. Yo creo que la talla S es la perfecta y que me puede quedar bien. Es bastante cortita, pero a mí eso me gusta. Esta es la prenda que estuve a punto de elegirle a ella. Estos pantalones que son de polipiel. Que no sé si habréis visto ya o vais a ver ahora lo que le he comprado a ella, pero vamos muy del estilo. O sea, si su look... Bueno, la parte de arriba que yo le he comprado a ella no. Pero es verdad que si nos ve juntas hacemos ahí un matching gracioso porque como que pegamos. O sea, el estilo es parecido. Son así tipo legging y tiene tachuelas por la parte de adelante hasta el final. Y aquí tiene una abertura. Por dentro es suavito, o sea, de pelo. O sea, esto calienta, ¿vale? Me ha comprado la talla S a ver si me caben porque últimamente los de polipiel no todos me valen. Y estos valen... ¡Uh! 29,99. La Kuki lo ha dado todo. Bueno, pues estos son los pantalones. Por detrás lleva bolsillos así como de pantalones de ejecutivo. Esto que se ha vuelto loca. Mira qué discreta. Vamos a ver, bombón. La talla perfecta. La talla 39 y valen 35,99. Yo creo que la talla es perfecta. Aunque lo veo muy, muy grande. Así. Pero quizás sea por la punta. El tacón muy bien. Es muy fino pero no es muy, muy, muy grande. Y es efecto espejo. Así como de serpiente. Pero espacial. Efectivamente, espacial. Ahora lo entiendo. Aquí tenemos otro problema que mi hermana creo que haya decidido arriesgar. Y lo veo muy bien. Porque yo cada vez que veo este tipo de botines que me gustan me los pruebo también, eh. Pero el tema del tobillo. Yo los veo bastante anchos. O sea que sí que realmente puede ser que me valgan. Pero tengo los tobillos muy anchos y normalmente se me queda ajustado. Y se me quedan horrorosos. Yo espero de verdad que esto se lleve como ancho y a mí me esté medio bien. Ahí lo tenéis. Bueno, pues vamos a ver. La lección me flipa. Yo creo que, que vamos, si me está todo bien me lo voy a quedar. Porque me parece como un look súper, no sé, súper fiestero. Pero en plan guay. Hombre, a ver. Ese pantalón te lo ponen con otro jerseicito o algo así en gris y tal. Y ya le quitas un poco el rollo arreglado. Pero con la otra camiseta es, pues eso. Yo creo que es para romper cuello. Me parece que no, pero como esto me esté bien. Voy a probármelo todo y ahora vengo. Ay. Voy a decir que me encanta el look. Es churísimo. El look en sí lo veo, digo, es que es total. Esta camiseta está chulísima. Lo que pasa es que el cuello es muy alto. Y a mí el cuello alto me agobia mucho. O sea, yo tengo algunos jerseys que son así. Pues este cuello, aunque las parvillas queden así, a mí me gusta. Pero yo con esto no puedo vivir. Entonces, claro, unas mangas así transparentosas, que es toda fresquito. Con el cuello tan vuelto. El pantalón me queda súper bien. Me está un poquito grande. De aquí, como todos. Ok. Pero quizás la XS no me valga de las piernas. Fijaos lo que me gusta, que voy a ir ahora mismo a Bershka a ver si la XS me entra. Ahora, si me entra me los voy a comprar. Y si no me va a quedar estos, aunque tenga que ponerme cinturón, porque de verdad me flipan. Y son súper, súper calientes. Estoy asfixiada. A ver, voy a hacer así con la cámara. Eso es un poco casero, chicos. Pero es que como estoy sola, no puedo enseñar. No sé si estaréis viendo aquí los tacones estos así de galácticos. Están preciosos. Son chulísimos. Lo que pasa que al andar a mí me sacan molla en el tobillo, porque los tengo mía, si no veis, por aquí, más o menos. O sea, el look en sí me parece brutal. El problema es ese que los tacones y mis tobillos, como son muy altos de caña, pues se queden un poco así. Pero no me digáis que no voy yo a espabilar. Y guapísimo. Vamos. Lo que sé es que con esto rompo más cuellos que mi hermana con el look. Me ha encantado y creo que, os voy a decir la verdad, que ha ganado de ella, porque ha hecho un look, de verdad, espectacular. No más nada estos dorados con lo platada que voy, pero... Es irme aquí, venga, va. Esto no se debería hacer. Ahí. Ahí estáis viendo. El cuerpo que hace. Pues nada más, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Esperamos que os haya encantado la propuesta. Si os ha gustado, dejádnoslo por aquí en comentarios y dadle a like al vídeo y así. Pues nosotras lo sabemos y podemos hacerlo con otra tienda. No sé cómo lo pasaréis vosotros, pero a nosotras de verdad nos hace muchísima ilusión recibir el paquete en casa y decir que pueda haber aquí y encima hacer el unboxing, que es que de verdad no nos puede gustar más. Que nada, estamos juntas y estamos grabando vídeos ya juntitas, hablando, criticándonos y diciéndonos cariño y esas cosas. Pero bueno, de momento hay que hacerlo así y nada. De todas formas, también está guay el vídeo porque así os enseñamos novedades y hay un factor sorpresa. Que os mandamos un beso muy grande y que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.